Las acusaciones de corrupción, la muerte de reclusos y la sobrepoblación carcelaria llevaron al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a ceder el control absoluto de los centros penitenciarios al ejército de ese país. Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Osorio, dijo que la corrupción es la causa del caos que impera en las cárceles de ese país. Estas declaraciones se emiten después de que el fin de semana anterior, un motín en la Penitenciaría Nacional de Honduras, la principal prisión del país, dejara tres muertos y ocho heridos. Las autoridades militares están preocupadas por la facilidad con la que los reos tienen acceso a armas de fuego dentro de los penales de ese país y señalan a los encargados de administrar las cárceles como los responsables de las muertes y el caos del sistema penitenciario hondureño. Precisamente la semana anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que la sobrepoblación carcelaria en Honduras llega al 44% y destaca que existe un déficit de 3.600 plazas en los penales de esa nación. Ahora, tanto el Ejército como la Policía tomaron el control de las cárceles hondureñas y se han intensificado los registros a las personas que llegan a visitar a los reclusos.